PITÁCORA DEL CAPITÁN ME CAGO EN DIOS PITÁCORA DEL CAPITÁN Hola, hola a todos, ¿cómo están? Bueno, miren, la cuestión es la siguiente, ¿no? Por recomendación de un amigo muy especial, yo decidí alejarme un poco de los juegos online, ¿no? De los que se... ya saben, de los que me manda la gente Y decidí probar algo de mi infancia, algo viejo, algo de antaño Porque yo me acuerdo que con Megaman yo nunca me enojaba, ¿no? Cuando era niño jugaba Y mira, debe ser primera vez en años Años realmente que pruebo algún Megaman Así que es emocionante A ver Bueno, miren, no me acuerdo La premisa de Megaman era que tenías que escoger al enemigo correcto, ¿no? Si no te partían el culo, literalmente Yo voy a empezar a ventilar un poco de rabia Voy a escoger a Bobbleman, hombre, burbuja Para no agarrar atracones de rabia, como siempre me pasa Voy a ventilar un poquito Porque tampoco me lo puedo guardar todo Ajá, miren, oigan la música, oigan la música A uno se le ponen los pelos como escarpia cuando escucha esa melodía tan clásica, ¿no? A ver Ok, primero vamos a favorecerlo Perfecto Lo que me gusta de Megaman es que es muy simple Es que... o sea, la premisa es simple, ¿no? del juego, ok Lo bueno es que, mira, ya tengo un ítem para salvarme, ya está el sapito rompiéndome las pelotas Ok, ahí voy, ahí voy, perfecto Es que es simple, ¿no? Acuérdense del control del mando del viejo NES Del viejo Nintendo Que tenía dos botones Y la cruz direccional y Start y Select Bueno, aquí voy La música, por supuesto, es ultra clásica, ¿no? No la recuerda O sea, yo creo que lo que hace una gran obra maestra Es una combinación No una combinación de buenos gráficos Que estos eran buenos gráficos para la época, por supuesto Acuérdense del año, ¿no? Buena música, buena jugabilidad Y personajes entrañables Si ustedes ponen a ver los grandes juegos Todos los grandes juegos que ha existido Siempre tienen, por lo general, esa combinación Buenos personajes, buenos gráficos Buena música, buena jugabilidad Revisen en todos los géneros Acción, juegos de rol, etc Que me sumerjo en el agua Me cago en Dios De todos los niveles tuve que coger uno de agua, ¿no? Pero no importa A ver, sigo, 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 sigo Aquí va Toma por ese culo, a ver Seguimos bajando, seguimos bajando Seguimos, perfecto Ok, aquí me están atacando unos camarones Que desde ya se ven que son muy molestos Ajá, ahí va, eso es, mira Ok, este desgraciado rebota las balas Ajá, ajá, le tengo que disparar en la antenita Ajá, mira, ya, ya, ya Listo, 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 listo Hoy es mi día, definitivamente Hoy es mi día, hoy es mi día Hoy es mi día Y vienen bajando unas menos Uy, me cago en la puta Bueno, no importa, a ver Voy a empezar a ventilar rabia, muchachos O sea, esta vez no le voy a dar el gusto a nadie De ponerme histérico De calorarme, o sea Cuando tenga que decir un taco lo suelto Ya, todos bien, todos contentos Abrazos para todo el mundo Sin mal humor ni nada Ok, ya sabemos que tengo que tener cuidado Con estas Con estas espiguitas que están aquí Coño de la madre Otra vez Me cago en la mierda A ver, a ver, a ver, a ver Ready, ready Vamos a ver, vamos a ver Lo que pasa es que Extrañamente le tengo más miedo A las medusas que a las espigas Que debería ser lo contrario, ¿no? A las bolas con espinas esas que están ahí Vamos, vamos, Megaman, vamos, vamos La bomba azul, como le llaman Tebloomber Ok, ahí vienen bajando Voy a matar primero a este hijo de puta Ok, listo Ok Toma, toma A ver Tengo que tener cuidado Porque en cualquier momento Coño de la madre Coño, coño, vale Ay, 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 ay A ver, vamos a empezar otra vez Ok, ya estamos otra vez En el mismo punto de antes, ¿no? Tuve que pasar todo el nivel otra vez Afortunadamente no me han quitado ninguna vida Estas espigas, estas espinitas Son famosas, ¿no? Por una razón, o sea Te quitan toda la energía de una O sea, típico de los viejos juegos Ok, que a veces se les va un poquito la mano Con la dificultad en este tipo de cosas No, mira, por fin ya vimos la salida ¿Qué coño? Ay, 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 ay No importa, a ver, otra vez Otra vez, pero es que Otra vez, otra vez, otra vez No pasa nada, muchachos Los que se pongan nerviosos No se pongan nerviosos Porque no me voy a poner histérico esta vez O sea, voy a insultar Voy a decir los heridas Pero no me voy a poner histérico otra vez A ver A ver, a ver Aquí va, aquí va Aquí va, ok Muy despacito Muy de perfecto Miren, no hay un problema Aquí voy, voy, voy saltando Voy saltando, voy saltando Ok Tengo que matar a otra vez el pecesote Ok Listo, listo, listo Ya no hay ningún problema ¡Coño! ¡Coño! ¡Verga! A ver Vamos a ver, vamos a ver No pasa nada Ok Voy Lo que molesta es que también Megaman es lento, ¿no? O sea, quiero volver otra vez A esa parte para intentarlo de nuevo No, o sea, quiero que todo el mundo vea Por lo menos lo que siento Lo que pienso Ok, aquí va Aquí voy Ok Trato de no saltar muy fuerte Porque me da miedo De volver a estrellarme Contra la gente Ok, aquí va Listo, listo, listo ¡Coño! ¡Verga, vale! ¡No joda! Ok, ya estamos otra vez aquí Empiezo desde aquí porque Lo voy a hacer, lo voy a hacer ¿Y saben por qué? Lo voy a hacer por Megaman Lo voy a hacer Porque él es un ícono Un ícono Y como mucha gente También es un ícono de mi infancia A ver, a ver, a ver Vamos a ver Ok, saltando con mucho cuidado No sé si notan Pero cada vez lo estoy haciendo Con más facilidad Bueno, yo noto que lo estoy haciendo Cada vez con más facilidad Ok, aquí vamos Perfecto, perfecto, perfecto Tengo que otra vez Pelear contra el pecesote Aquí, no me importa Que me quiten vida Porque me quitan poquita Perfecto, perfecto, perfecto Perfecto Y a ti te mato y listo Ok, con mucho cuidado Desgraciadamente Ok, tengo que tener cuidado No dejarme matar aquí Lo bueno es que los pecesotes Esos no vuelven a aparecer Por lo menos Por lo menos Por lo menos A ver Ok, aquí va Perfecto Vamos A ver Otra vez Aquí vamos Ok, aquí vamos Aquí vamos Aquí vamos Aquí vamos Con valor Dale, dale Ajá, ajá Listo Yo creo que es la primera vez Que llego a esta parte ¿No? No, no, no Ya había llegado antes Ya había llegado antes El sapito de mierda Que es muy pequeño Para matarlo Aquí vamos Perfecto, perfecto Perfecto, perfecto Perfecto Ay, listo 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 ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal!